El seminario, gracias, Susana, con la presentación de José María García de Francisco, director de ENESA. ¿Quién mejor para hablar de la gestión de riesgos agrarios que el director de ENESA? Pero, además, ¿quién mejor que una persona que, previamente ser director de ENESA, ha sido su director de análisis, perspectiva y coordinación, en la cual nos toca también gestionar todas las adversidades climáticas a las cuales, en gran medida, se da respuesta a través de la política nacional de seguros agrarios y que, además, por su experiencia profesional previa, tiene un gran conocimiento de la gestión de riesgos en el sector agrario español, especialmente en el ámbito ganadero y de la sanidad animal. Así que le doy ya la palabra a José María. Muchas gracias, Nacho. Buenos días a todos. Ah, con esto. Gracias. Muy bien, pues, nada, yo vengo a hablaros del sistema de seguros agrarios, que la gente que estáis en la casa lo conocéis y muchos de los que estáis aquí, pues, también. Es un clásico y eso está bien, porque es la principal herramienta que tenemos para la gestión del riesgo en la agricultura. Ahora, nuestro país, como sabéis, nuestro país no es un sitio con un clima sencillo, es un clima muy agradable para vivir, es un clima mediterráneo, un clima muy joven en el planeta, un clima muy raro, que se da muy pocos sitios, además del mediterráneo en determinados sitios del planeta, en Chile, en California, en Sudáfrica, en Australia, y que se caracteriza porque la época más calurosa del año, cuanto más calor hace, no llueve. Esto es raro en los climas tropicales, normalmente cuando llueve coincide con la época de las lluvias. Eso hace que nuestra vegetación, pues, sea como es, que nuestras encinas, pues, no pierdan la hoja, que sean de crecimiento lento. En fin, tenemos una serie de flora muy asociada a este clima, donde las precipitaciones son irregulares, son ocasiones impredecibles, se alternan periodos de sequía con periodo de humedad, con lo cual no hay un año normal. Y, además, con el cambio climático, los años normales cada vez van a ser menos normales. Esto hace que siempre pase algo en nuestro país, y que la incertidumbre a la hora de ejercer la actividad agraria, pues, sea superior a la de otros países de nuestro entorno. Y esto justifica que, desde tiempos, iba a decir históricos, se hayan buscado soluciones a esta circunstancia y que, en nuestro caso, finalmente se hayan resuelto con mucho éxito, a partir del año 78, con la ley del seguro agrario, después de muchos ensayos que proceden del siglo XIX, incluso. Y de la Segunda República, en fin. Con la ley del seguro, pues, se da con un modelo, es la época de Jaime Ramón de Espinosa, se da con un modelo, que ahora está muy de moda, y entonces era un modelo novedoso, de los partenariados públicos-privados, donde cada uno de los agentes hace lo que mejor sabe hacer. Las empresas públicas, las compañías de seguros, se hacen su trabajo, y la Administración, con los representantes del sector, y con un entorno que ahora veremos, y que hacía que nuestro país estuviera maduro para implantar un sistema como este, pues, permita y haga posible que tengamos, pues, probablemente la principal herramienta de gestión de política agraria nacional, no comunitaria, en nuestro país. Este es el modelo, que más es un, como digo, un partenariado público-privado, donde en la parte pública está el regulador del sistema, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es el regulador, igual que el Banco de España es el regulador de las entidades de crédito, pues, la Dirección General de Seguros es el regulador de los seguros en España. Tenemos también un consorcio de compensación de seguros, que es una entidad pública, o sea, es una empresa pública, ¿cómo es? Entidad... Entidad pública empresarial. Entidad pública empresarial, gracias, Marta, que funciona como reasegurador del sistema. Esto es muy necesario, es decir, las compañías de seguro, a su vez, tienen un seguro que las protege y hay unos determinados umbrales que podían en peligro la viabilidad de las propias compañías de seguros en caso de siniestros masivos, y ahí está el consorcio como reasegurador del sistema. El consorcio, además, es auditor de las peritaciones. Cuando se producen siniestros, las compañías de seguro contratan la actuación de peritos, que son ingenieros técnicos agrícolas, agrónomos, veterinarios, que, siguiendo unas normas de peritación, son complejas, son muy técnicas, están consensuadas, están publicadas, bueno, pues ven la magnitud del siniestro y le ponen números. Son expertos independientes, son autónomos, además, que hacen esa labor. El consorcio, además de ser reasegurador del sistema, es auditor de las peritaciones. Esto es muy importante, porque el marco normativo necesario para montar un sistema como el que tenemos en España es muy necesario. Por eso, desde ENESA, que, como sabéis, somos un organismo autónomo, adscrito a la subsecretaría del departamento, tenemos un departamento de cooperación internacional y lo primero que hacemos siempre que nos piden ayuda y asesoramiento es ver el marco legal en el que este país se mueve. Es decir, hace falta una madurez en el sector del aseguramiento para poder implementar un sistema como el nuestro. En algunos casos, se ha conseguido con mucho éxito, como es el caso de Turquía, que lleva siete años trabajando con Tarsim, en un sistema muy parecido al nuestro y que, además, es copia literal de nuestro sistema. Luego, por supuesto, está el sector agrícola y ganadero, representado a través de las organizaciones profesionales agrarias, ASAC, AJA, UPA y COAG, que forman parte de la Comisión General de ENESA y cooperativas agroalimentarias. En la parte privada están las compañías de seguros, todas las que quieran entrar, todas, que forman parte de un pool de coaseguro que se llama Agroseguro y que es creado por la propia ley y el reglamento que lo desarrolla. Agroseguro es la gestora de las líneas, los cálculos actuariales, hacer una línea de seguro y hacerla con mucha cabeza y con mucho criterio, porque el riesgo que se transfiere por parte del agricultor hacia la compañía de seguros tiene que estar muy bien tasado y muy bien medido, de tal manera que no se produzcan descalabros económicos en ninguna de las partes y que, además, se vayan corrigiendo a medida que se van sabiendo los datos, se van obteniendo series temporales. Esto, que es un sistema que ha funcionado y está funcionando razonablemente bien, que es vivo, que todos los días hay que cuidar y mimar, porque está vivo, las decisiones son vivas, los entornos son cambiantes. Ha permitido, a lo largo de su andadura, que son casi 35 años, desde el año 78, ya 35, que todas las producciones, agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura, estén cubiertas para todos los riesgos, meteorológicos, epizotías, plagas, etcétera. Y para que veáis que el sistema está muy vivo, pues tenemos aquí a Marta y a José Antonio, que son del Consorcio de Compensación de Seguros. Tenemos en la última fila, no se quieren sentar más adelante y tienen sitio, a Jesús Bustrán, que me mira de cooperativas, a Javier Alejandre de la UPA, en la última fila del todo a Goyo de Asaja, a COAG, no les... Ah, estás ahí. Es decir, que está muy bien representado y, bueno, y compañías de seguros como Agromutua, que además es una compañía de seguros formada por agricultores y que forma parte del pool. Es decir, aquí en esta sala están representados los diferentes agentes del sistema de seguros español. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el capital asegurado son unos 11.000 millones de pesetas, perdonadme, de euros, hablo yo en pesetas todavía, de euros. Para que os hagáis una idea, 11.000 millones de euros es aproximadamente el 25% de la producción final de la rama agraria. Es decir, gran parte de la producción final de la rama agraria está asegurada. Esto viene a ser también aproximadamente el 50% de la renta agraria. El número de pólizas son unas 480.000. Casi 400.000 agricultores y ganaderos suscriben pólizas, suscriben más de una póliza, una coma tres, una coma cuatro pólizas, por agricultor y ganadero y por eso salen algunas más. El coste del seguro son unos 700 millones de euros. La subvención de Nesa, estas son cifras del año 2012, ha sido de 283 millones de euros y las indemnizaciones que se han producido son de 766 millones de euros. Bueno, más allá de las cifras, lo que os quiero contar es que un sistema de seguros agrarios no funciona sin el apoyo de las administraciones. Pero no funciona aquí ni en ningún sitio. He tenido ocasión de viajar a algún simposio internacional donde algunos países tienen sistemas de seguros como Canadá, Estados Unidos, en fin, y en ningún sitio esto funciona. Tiene una razón de ser. La transferencia del riesgo que se hace es muy elevada. Es decir, no es como el seguro del hogar, un seguro de incendio, un seguro de deceso, un seguro de producir en un clima como el nuestro para determinadas producciones frente a determinados riesgos. Estoy pensando en un pedrisco, por ejemplo, heladas, sequías en nuestro país que están a la orden del día, pues es muy elevado. Esta transferencia del riesgo tiene un coste, un coste actuarial. Es decir, esto son matemáticas. Además, está todo muy fino, muy tasado y además está visado por el regulador que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Entonces, este sería un coste inasumible por parte del agricultor y el ganadero. Entonces, el Estado lo que hace es plantearse, la Administración, el Gobierno, pues dos modelos. El modelo de, cuando se ha producido la catástrofe, hago un real decreto ley y doy apoyo, serían las ayudas SPOCs y esto, bueno, pues aparte de la incertidumbre presupuestaria que genera, porque nunca sabes qué partida vas a necesitar, porque nunca sabes qué catástrofe vas a tener o cómo va a ser el año, es muy lento, es muy lento. La maquinaria administrativa es muy lenta. Entonces, cuando las indemnizaciones llegan es demasiado tarde. El sistema de seguros funciona muy bien. El año 2012 fue el año peor de la historia. Tuvimos una sequía brutal, recordáis que sobre todo afectó a pastos y a herbáceos de secano, tuvimos unas heladas en el arco mediterráneo importantes en el mes de febrero, muchos frutales y cítricos selaron, seló el árbol, no se perdió solamente la cosecha, sino que el árbol se vio muy afectado. Recordaréis los incendios enormes que hubo el verano pasado y también las inundaciones del último fin de semana de septiembre, de 28 y 21 de septiembre, sobre todo en el sureste, en el sureste español. Bueno, esto ha tenido un coste de 800 millones de euros aproximadamente. 800 millones de euros que en la actual situación económica de este país no hubieran podido pintarse, no se hubieran podido generar, no se hubieran podido sacar de ningún lado. Tenemos una herramienta para estas catástrofes, que es el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, y habría sido muy, muy difícil poder asumir ese coste. Gracias a que las compañías estaban ahí y por detrás de las compañías el consorcio, que tuvo que participar con casi 200 millones de euros, se pudo parar este golpe. El consorcio tiene una bolsa que permitiría afrontar varios años tan malos seguidos como este. Afortunadamente, no se van a dar, porque no se está dando este año y porque las probabilidades de que se den son bajas. Pero gracias a que hubo este respaldo y esta previsión con el sistema de seguros previa a que se generara la catástrofe, se ha podido afrontar esto. Los pagos de las compañías de seguros se producen en un plazo de 50 días. Es decir, el dinero llega a quien tiene que llegar con cantidad suficiente. Y partimos de una máxima que forma parte ya del ADN del sistema y además que está muy consensuada con los representantes del sector, que debo decir que para mí, que llevo poco tiempo director de Nesa, sorprende gratamente lo bien que funciona el sistema y cómo las discusiones son ya puramente técnicas y sobre las novedades y actualizaciones de cada una de las diferentes líneas. Nadie cuestiona a la mayor. Es decir, y bueno, pues os puedo decir que los riesgos de catástrofes, esas idas Spox, se producen ya exclusivamente para aquel que teniendo un seguro el año anterior se genera la catástrofe y la ventanilla está todavía abierta. El señor no ha pasado por ventanilla y debemos suponer razonablemente que este señor hubiera asegurado este año igualmente. Bueno, pues esto ha hecho que Nesa publicara hace muy poquito, un mes y pico, una orden ministerial que da cumplimiento al Real Decreto Ley, a la Ley 14, la de incendios, pedriscos e inundaciones y a día de hoy, creo domingo, que llevamos como unas 70 solicitudes. Es decir, a pesar de haber conseguido un crédito extraordinario de tres millones de euros, son muy pocas las solicitudes porque el sistema de seguros realmente había funcionado, había sido la gran barrera, el gran tapón y había permitido que se fueran las compañías las que asumieran los gastos de esta catástrofe. Algunos datos para que os hagáis una idea de cómo está implantado. El sistema de seguros tiene veintitantas líneas pero hay cinco que son las más importantes desde el punto de vista presupuestario. Todos los cultivos son importantes pero las más importantes desde el punto de vista presupuestario son cinco. Es la retirada de cadáveres. No es una línea de seguros al uso es más bien la financiación de unos costes de producción o así lo vemos desde Nesa. No se transfiere un riesgo real de una adversidad climática o una enfermedad porque viene siendo un coste habitual de las explotaciones impuesto efectivamente por una normativa comunitaria pero frutales de hueso y de pepita frutales la línea de frutales cítricos herbáceos de secano uva para vinificación no se me olvida Jesús que estás por ahí uva para vinificación y hortalizas pues son las principales líneas que consumen prácticamente el 90% de los presupuestos de Nesa. Los grados de implantación ¿cuánta gente está asegurando de la producción? Bueno, pues en cereales de invierno es algo variable un 62% es variable porque al ser una decisión de siembra anual que tiene que ver con plantas anuales y con gente que mira al cielo y si el otoño es bueno y este otoño ha sido bueno pues decide a lo mejor no asegurar hay unos picos de sierra importantes. Frutales de hueso y de pepita fijaros la implantación es del 86% y esto es importantísimo este dato es muy importante en este país no se puede producir fruta sin seguro agrario estamos trabajando con los estudios microeconómicos que se iniciaron en este departamento hace muchos años y está por ahí José Luis de la Puente que he visto y con estos datos y datos propios con un becario que nos ha puesto el cigrán una persona estupenda que está por ahí Emilio que está trabajando muy bien pues hemos visto cosas que ya sabía la gente pero le estamos poniendo le estamos poniendo cifras y sabemos que el coste del seguro de las frutas pues viene a ser un 20% de los insumos el 20% el 20% de los costes de producción es el seguro es tan caro que hay que financiarlo y hay entidades especializadas en productos financieros como Cajamar con lo cual los costes hay que sumarles los costes los costes financieros ¿por qué no se puede producir y por qué el grado de implantación es tan elevado? porque el riesgo es muy elevado es muy elevado es gente que no recibe ayudas de la PAC se lo juega todo en el mercado ahí está Agro Mutua que sabe de esto mucho más que yo Vicente con sus frutas un impacto de un pedrisco en una pera en un albaricoque en un melocotón desecha el producto y eso hay que asegurarlo cítricos también tiene una fuerte implantación la platanera de tomate del canaria es el 100% viñedo el 1% y olivar el 11% en olivar tenemos unos niveles de implantación bajos probablemente la percepción del riesgo es más baja Jesús me decía antes de tomando un café que los olivos están donde deben estar el pedrisco afecta menos a esta producción es una producción menos sensible a este tipo de contingencias lo más conflictivo probablemente sea la sequía y con eso se está gestionando el sector del olivar con el riego por goteo y es un sector también menos dependiente del mercado recordemos que mil millones de euros de las ayudas PAC vienen para el sector del olivar bien para que os hagáis una idea en la parte vegetal en la parte agrícola el 55% de la producción está asegurada estos datos se van a quedar en la presentación además son datos que están vivos con lo cual no tiene mucho sentido que yo me me centre en ellos lo único que os quiero decir es que bueno sabéis que el presupuesto de Nesa como la mayoría de las partidas del departamento todas se ha visto reducido esta partida se ha visto reducido en un porcentaje bastante menor que la media y mucho menor que algunas de las partidas como cooperación internacional cuestiones de conservación de biodiversidad y infraestructuras mantenimiento de infraestructuras inversiones etcétera pero no obstante se ha visto reducida desde Nesa se han tenido que adoptar medidas de austeridad que intentan de alguna manera que el objeto la naturaleza del seguro se mantenga es decir esta gente de las frutas tiene que seguir asegurando sí o sí sí o sí pero hemos tenido que introducir algunos elementos de austeridad deducción de los primeros 60 euros en las subvenciones es decir no financiamos no subvencionamos los recargos por exceso de sinestralidad nos preocupa mucho que se genere un fenómeno que se llama antiselección es decir que se nos vayan los buenos del seguro se nos queden los malos y al quedarse en los manos las líneas se desequilibran y hay que subir las primas entonces no podemos adoptar medidas que fomenten esa antiselección como era la bonificación de los recargos por exceso de sinestralidad y como sabéis hemos tenido también que actuar en el tema de la retirada de cadáveres que estaba consumiendo en torno al 25% de los recursos de NESA y que al ser una cantidad fija ya os digo no depende de años buenos y malos sino que depende del censo ganadero bueno pues el numerador se mantenía pero el denominador no lo iban menguando año a año con los presupuestos generales del Estado de no haber reducido en la misma proporción e incluso más pues hubiésemos tenido un problema importante estos datos como os digo son muy interesantes porque en los medios de comunicación continuamente se está haciendo alusión a cómo va el seguro y lógicamente las medidas de austeridad pues no contentan a la gente pero es lo que nos ha tocado vivir entonces es muy bueno yo creo que todos partamos de un diagnóstico común de lo que está pasando y en la medida de lo posible a medida que vayamos cerrando líneas de seguro y conociendo los datos en tiempo real iremos publicando unos productos un documento que está trabajando lo está trabajando Alicia que está por ahí también sentada y que iremos publicando en la página web y bueno pues veréis que hay cuatro parámetros que estamos monitorizando en la contratación que son las toneladas es decir la producción asegurada hectáreas número de pólizas y primas es muy importante que tengamos claro los conceptos de cada uno de estos cuando los compañeros de seguro nos hablan de caída de contratación suelen hablarnos de volumen de primas es decir del dinero ingresado a nosotros este es un parámetro que nos importa pero nos interesa especialmente la producción asegurada lógicamente es decir es la naturaleza del seguro volumen de primas puede depender tanto de bajada en las tarifas y esto se está produciendo en algunas líneas del seguro por ejemplo en retirada de cadáveres es espectacular como han bajado los precios han bajado en nueve de las diecisiete comunidades autónomas este año han bajado porque han renegociado las comunidades autónomas con las empresas gestoras cuando se han conocido los datos unitarios de la subvención de NESA dos lo habían hecho ya el año anterior Castilla-La Mancha y Extremadura con lo cual estamos hablando de once comunidades autónomas y además en un esfuerzo solidario de todos los agentes del sector el consorcio ha reducido los recargos y Agroseguro también ha reducido todos los márgenes posibles en esta línea además es una línea que para facilitar el pago pues se ha conseguido que sea una línea que tenga pagos fraccionados tres veces al año lo cual es magnífico porque era una reivindicación histórica y justa del sector lo que nos viene a demostrar que efectivamente en ocasiones las crisis son oportunidades voy terminando ya bueno este sería el producto que ya os digo presentaremos en la web iréis viendo comparamos las líneas que se van cerrando con el plan anterior es decir el plan 2012 versus 2011 en verde aquellas que aumentan la contratación y en rojo aquellas que disminuyen la contratación quiero hacer ver que cinco comunidades autónomas por motivos presupuestarios también han retirado el apoyo al seguro esos 700 millones que os he comentado que costaba asegurar ese capital asegurado de 11.000 millones de euros 300 aproximadamente algo menos 290 o 283 habéis visto lo ponía la Administración General del Estado a través de Nesa y unos 100 millones algo más 110 millones lo ponían las comunidades autónomas ahora hay comunidades autónomas cinco son Murcia Andalucía Extremadura Madrid Castilla y León han retirado el apoyo al seguro y esto afecta por ejemplo en el caso de las frutas se ve muy afectado también lo comparamos con los últimos cinco años con la medida de los últimos cinco años para evitar de alguna manera el efecto que puedan tener los picos de sierra si comparamos tan solo con la contratación del año anterior estos son datos de producción porque lo digo que para nosotros es el parámetro más importante aunque los otros también aparecen en el producto ¿vale? de manera muy somera porque además me quedan dos minutos y no tiene mucho sentido que yo me centre en esto los condicionantes del seguro agrario externos tienen que ver con la normativa comunitaria nosotros formamos parte de un club la Unión Europea que tiene sus propios condicionantes a la hora de regular que se puede apoyar y que no en el sector agrario nuestra ley del año 78 se negoció en la adhesión es conocido y el modelo español es muy conocido y nunca además se ha cuestionado ni se ha tocado como sabéis nuestro anclaje jurídico a nivel comunitario es el reglamento de ayudas de Estado para pymes agrarias ¿vale? y ahí queremos estar y queremos seguir estando este reglamento que se agota en 2014 porque va con periodos de programación como los reglamentos de la PAC y como el propio presupuesto de la Unión bueno pues se está negociando se iba a empezar a negociar porque la comisión presentó un borrador en el mes de abril creo recordar y bueno como se han retrasado los reglamentos de los dos pilares sabéis que se van a aplicar a partir del 1 de enero de 2015 este reglamento de alguna manera se ha prorrogado se ha propuesto la prórroga del reglamento que tenemos actualmente hasta el segundo semestre de 2014 ¿vale? y la idea es tuvimos una reunión previa con la comisión una bilateral con la RPER y la comisión y la idea es que se siga manteniendo lógicamente el sistema de seguros agrario español como lo conocemos hay algunas cuestiones de detalle sobre los umbrales de ayuda se unificarían en un 65% lo que hemos podido ver del primer borrador vamos a ver si lo podemos pelear para subirlo un poquito más porque en el segundo con los trílogos en el segundo pilar se está hablando de un 75% pero básicamente lo que es para nosotros muy importante es que se mantenga el sistema como está no me quiero enrollar mucho más porque no hay tiempo en el segundo pilar aparece pintado como sabéis en la reforma de la PAC y es bueno que esté y que así sea pero el segundo pilar como sabéis son unos PDRs que eligen las comunidades autónomas y que deciden qué líneas están y qué líneas no nosotros creemos no o sea una de las condiciones para que este sistema funcione para que estos señores del consorcio estén detrás estén hoy en esta charla y estén siempre que se habla del seguro agrario es que exista una dispersión del riesgo es decir que el riesgo sea único las líneas sean idénticas y únicas para todo el territorio porque las zonas que tienen siniestro son compensadas por las zonas mayoritarias que no tienen siniestro si empezamos a fraccionar y a trabajar con reglas distintas pues probablemente el sistema colapse y no pueda funcionar con lo cual nuestra apuesta de estado es mantener el anclaje jurídico no en en el primer y en el segundo pilar sino en las en las ayudas de estado la charla se va a quedar hay unas es decir el powerpoint entiendo que lo colgaréis en la página web y aquí hay unas tablas magníficas que explican con detalle esto que os he contado de manera muy muy sucinta y simplemente para ir terminando contaros un poco qué es eso del seguro cebolla ya que habréis oído hablarlo que estéis un poquito más metidos y es un poco en la línea que estamos trabajando ahora existen pues una serie de objetivos que para la administración deben cumplirse es decir cuando se han producido estas inundaciones del sureste y he dicho que hay pocas solicitudes es porque la ley del seguro dice que aquello que es subvencionable luego no es indemnizable es decir con las ayudas ex ante eliminamos las ayudas exposo pero tenemos que conseguir que el grado de implantación del seguro para estos daños catastróficos sea más elevado y ese riesgo no es el que suele percibir el agricultor el agricultor está en el día a día de su explotación toma decisiones inteligentes porque es un empresario hecha cuenta si sabe lo que quiere pero nosotros nos gustaría avanzar hacia la universalización del sistema de seguros agrarios con un seguro obligatorio no puede ser ojalá pudiéramos hacerlo pero no tenemos margen jurídico para hacer el seguro obligatorio pero sí que para asegurar cualquier cosa obligatoriamente se tuviese que pasar por este módulo que debería ser para que esto funcione lógicamente un módulo barato barato un módulo barato que cubriese todos los riesgos para franquicias con franquicias del 30% es decir que el siniestro fuera con pérdidas superiores al 30% esto es lo que se conoce en el lenguaje de la OMC como catástrofe es lo que hace que este señor pues se plantee bajar un módulo del IRP y decir a la elección general de tributos oiga bajen mi módulo aquí porque las pérdidas que han tenido estos señores han sido superiores al 30% ese 30% es importante para nosotros y bueno y a partir de ahí a partir de ahí que el agricultor pudiese hacer un seguro a su medida haciendo bueno pues unas garantías adicionales que bueno pues donde él definiese las franquicias si quiere que el seguro sea por explotación o por parcela el mínimo indemnizable etcétera y bueno pues este este es el el gradiente de situaciones en las que nos podemos encontrar un seguro base que cubra solamente un riesgo por ejemplo el pedrisco y un seguro que lo cubra todo bueno las diferentes opciones que tendríamos entre medias y que estamos hablando y negociando diariamente pues con todos los representantes de la Comisión General de Nesa que como os digo son las compañías de seguros representadas a través de AgroSeguro los representantes del sector y el consorcio y la dirección general y nada más esto es todo lo que tenía que contarles muchas gracias aplausos aplausos aplausos